¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Megáfono, un espacio de rompeviento televisión por internet y artículo 19. El día de hoy en la co-conducción me acompaña Diego Valor. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Muy bien, Ana. ¿Tú cómo estás? Muy bien. Pues aquí, no tan bien, la verdad. Estamos contando tres años de impunidad en el caso de la masacre de Narvarte. Desgraciadamente un año más y no tenemos resultados, no tenemos verdad y no tenemos justicia. Y es que como lo va a ver usted, hay mucho que contar todavía acerca del caso de Narvarte. El caso de Narvarte no está cerrado, sigue abierto. Y para hablar precisamente del caso de Narvarte nos acompaña Patti Espinosa, hermana de Rubén Espinosa. Patti, bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí, Patti. Gracias por la invitación. Y pues bueno, también le voy a contar que este fin de semana pasado se estuvieron llevando a cabo varias actividades culturales. También hubo la pinta de un mural. Estuvieron, pues la verdad, bastante bien. Un ejercicio de memoria interesante, un ejercicio también para reconstruir la imagen que se ha hecho en torno a las personas que fueron lamentablemente asesinadas. Y le invito a que vea este video y después continuamos. Hemos sido necios, hemos sido tercos y seguimos aquí después de tres años. Pero hay muchas familias a las que engañan, a las que les dicen que no hay más que hacer y los dejan igual con el caso impune. Agresiones a personas normales, agresiones a periodistas, asesinatos de periodistas, desapariciones forzadas, feminicidios que cada vez son más y más y más y todos quedan en la impunidad. A conmemorar, pues la memoria de Rubén, de Nadia, de Yesenia, de Milei y Alejandra. Y gracias también por no olvidar, porque ustedes están aquí ayudándonos a no olvidar, a que la sociedad no olvide lo que pasó. Descubrí que mi madre no era la culpable, también a ella la engañaron, fue víctima del patriarcado. Seguimos aquí en pie de lucha por nuestros familiares Rubén, Nadia, Yesenia, Alejandra y Milei, a los que les truncaron su vida, lamentablemente, y que no vamos a dejar de exigir justicia y luchar por ellos. Toda una cosa te encargo, y que no se hace engrandecida, que las frutas en el árbol no duran toda la vida. Juan la Habana Dulce, que sabe exquisito. Juan la Habana Dulce, y en mi morenito. Juan la Habana Dulce, cuido con el... Pues, como decimos tres años de impunidad, desgraciadamente hoy no le podemos contar buenas noticias, pero sí le podemos, después de ver este video, contar que la memoria sigue ahí, que seguimos reconociendo que cinco personas fueron asesinadas en la colonia Narvarte, cuatro mujeres y un fotoperiodista, Rubén Espinosa, que nos estaba en ese momento contando la historia, de lo que ocurría en Veracruz, de lo que ocurría en la protesta social en el país. Y, bueno, a mí me gustaría, Patti, empezar con la pregunta obligada. ¿Quién era Rubén Espinosa? Pues, bueno, Rubén Espinosa era un fotoperiodista que trabajaba en Galapa, Veracruz. En realidad, allá fue donde empezó a ejercer este trabajo. Y, pues, no era un chico que hubiera estudiado en realidad periodismo o fotografía, ¿no? Sino que era autodidacta y aprendió, le gustó mucho y le encantaba como mostrar en sus imágenes la realidad de la sociedad. Y cómo, ¿cuáles crees, después de tres años, que han sido los pasos adelante y los pasos atrás en el proceso de acceso a la justicia, pero también en el proceso que ustedes, como familiares de Rubén, han vivido, pues, a lo largo de este tiempo? Bueno, en cuanto a la investigación, los pasos adelante han sido muy pocos. Desgraciadamente, bueno, ya nos vimos anteriormente, hace años, y hemos platicado sobre el tema. Y, lamentablemente, tendría que decirte que vengo a platicarte casi lo mismo, ¿no? O sea, que hay tres detenidos. A lo mejor el paso adelante es que ahora ya hay una sentencia, pero los otros dos, pues, siguen sin sentencia. Seguimos sin saber cuál fue el móvil, seguimos sin saber qué realmente ocurrió en ese departamento. Las autoridades nos dicen que todas las líneas siguen abiertas, todas las líneas de investigación, lo cual, pues, ya tres años es muy preocupante. Y también con el tema de que no quieren investigar Veracruz, realmente las autoridades siguen, pues, resistiéndose a hacerlos, ¿no? O sea, la última reunión que tuvimos nos decían solamente Veracruz no tiene nada que ver, pero no te dan la explicación de por qué no tiene nada que ver. O sea, tampoco tocan el tema así. Nada más es no tiene nada que ver, punto, ¿no? Pero, ¿por qué no? O sea, yo creo que lo importante sería decirnos el por qué sí o por qué no cierta línea siga abierta o por qué sí o por qué no se podría cerrar cierta línea de investigación. Entonces, realmente, pues, avances hay muy pocos. Pudimos ver los videos de ese día en donde descubrimos que hay varias, pues, inconsistencias en relación a las declaraciones y a lo que han dicho las autoridades. Sin embargo, tampoco vemos que haya voluntad de utilizarlos como pruebas para seguir investigando más adelante. A mí me llama la atención, Pati, que hemos estado desde hace tres años casi hablando de lo mismo. Hemos dicho que no hay avance, hemos dicho que hemos ido a reuniones, nos hemos visto con n cantidad de personas y funcionarios, los cambian, hay nuevas personas, aparentemente nuevas, no conocen la investigación. Ya hubo una recomendación de la comisión por lo que hace a todas las fallas que ha tenido la Procuraduría. La Procuraduría ha tenido muchísimas fallas para empezar con las filtraciones, por ejemplo, de ciertas constancias que obran en esta investigación. ¿El avance de la comisión, más bien la intervención de la comunicación de la comisión, ha funcionado para presionar a la Procuraduría a que avance? ¿O de plano tú lo ves como que la comisión simplemente hizo su chamba, aceptó la recomendación de la Procuraduría y de plano no hicieron nada más? Pues mira, justamente como dices, hubo a lo mejor un avance o se pudo cumplir un punto recomendatorio al cambiar a barrio personal, ¿no? Pero creo que desde mi punto de vista fue como para peor, o sea, empeoró la situación porque ahora la gente que está justo, como dices, no conoce el caso, pero tampoco le interesa conocer, ¿no? No le interesa saber qué investigaron sus antecesores y continuar con esto. O sea, simplemente ellos están ahí como, bueno, pues ya me pusieron en este puesto, pero... Y también como que hubo un cambio en la comisión, entonces tampoco estaban como empapados en el tema. A lo mejor ahorita ya se involucraron un poco más. Sin embargo, considero que en un principio como que llegaron muy animados a decir, sí, vamos a presionar, vamos a hacer, vamos a reunirnos. Pero yo creo que a las autoridades no les ha importado mucho que la comisión esté presente. O sea, realmente, a pesar de que ahora nos acompañan a las reuniones como antes nos hacía, están al pendiente de ver qué es lo que va avanzando en la recomendación, y nosotros estamos ahí presionando para que así lo hagan, creo que a las autoridades no les significa mucho que la comisión esté presente. Y yo creo que sí sería muy bueno que la comisión presionara un poco más para darnos a entender que esa recomendación tiene algún valor, porque cada vez vemos que ya estamos creo que a un año de la recomendación y vemos que tampoco tiene gran avance. Es que tú recordas, Ana, poco más de un año después se hizo también una plataforma para exigir a el que era entonces jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, que diera una solución al caso, una solución integral, que no siguieran estas narrativas que primero desprestigiaban a Rubén, desprestigiaban a Nadia, desprestigiaban a Mille. La prensa también tuvo una narrativa en cuanto a la colombiana, prostitución, drogas. El trabajo que ha tenido específicamente el gobierno de la Ciudad de México, a partir de que se creó esta plataforma y posteriormente a esta plataforma, ¿ha tenido alguna real eficacia? Es decir, ya hablamos de la Procuraduría, ¿no? La Procuraduría definitivamente deja mucho que desear, pero uno de los principales responsables de que funcionan este tipo de instituciones precisamente es el que era jefe de gobierno, y en ese entonces era precisamente Miguel Ángel Mancera. ¿Ha habido un cambio a raíz de que sale Mancera o sigue siendo lo mismo que con Mancera? ¿Cómo está la situación con el gobierno de la Ciudad de México? Pues, mira, la plataforma en un principio fue muy incómoda para el gobierno. Como bien recordarás, pues costó muchísimo trabajo que la aceptaran, como si tuvieran miedo, ¿no? Así, temor a lo mejor que ellos hicieran algunos comentarios o algo. Pero en realidad ya cuando se aceptó la plataforma, pues tampoco hubo como mucho impulso, ¿no? Y pues en realidad cuando estuvo Mancera, él nos prometió y nos aseguró que el caso no iba a quedar impune, que todo se iba a resolver, mostró buena voluntad, hizo declaraciones, nos vimos personalmente, estrechó nuestra mano, perdón, y dijo todo ese tipo de cosas. Pero, pues después se fue como de puntillas, ¿no? O sea, que nadie sepa que dejo mi puesto, me voy, y... pero no hubo avance ni cuando estaba él, ni ahorita que no está. O sea, realmente, también cuando nos reunimos con Patricia Mercado, ella decía, es que no hay inconveniente en que... en que este Miguel Ángel Mancera se acerca a ustedes y ofrezcan la disculpa pública y lo vamos a platicar con él. Y jamás hubo un avance. O sea, realmente él ya se fue, no hubo avance, hasta ahorita seguimos igual, no hay como voluntad tampoco por parte del jefe de gobierno que estuvo, ni creo que el de ahora, pues tampoco. Y esto me lleva justo a la llamada cuarta transformación. ¿Qué es lo que Pati Espinosa, hermana de Rubén Espinosa, esperaría del nuevo gobierno? ¿Cuál es la exigencia de la familia de Rubén Espinosa y de las víctimas de la masacre de Narvarte hacia el nuevo gobierno? ¿Qué es lo que ustedes dirían? Esto sería lo que nosotros estamos buscando. Pues mira, antes de exigirle al nuevo gobierno, a mí sí me gustaría exigirle al gobierno que todavía no se va. Porque si bien después del primero de julio sabemos que ya vamos a cambiar de gobierno, creo que estamos olvidando que el gobierno que está todavía no se va. Y que pareciera que estos meses de la transición del cambio es como decir, ya le estamos apostando a que el nuevo gobierno resuelva las porquerías que dejó este gobierno. Pero yo creo que este gobierno, antes de irse, tiene que saltar cuentas. En este caso, yo primero le exigiría a este gobierno que realmente cumpla, al menos con algunos puntos de la recomendación, antes de también escapar y huir. Y bueno, al nuevo gobierno... ¿Cuáles puntos te gustaría... Pues al menos la disculpa pública. Eso creo que es algo que todas las familias estamos exigiendo, porque ellos son los que se equivocaron. Ellos son los que hicieron mal su trabajo. Entonces, qué padre que venga otra persona a decir que el gobierno anterior hizo mal su trabajo, ¿por qué no lo reconocen ellos? Yo creo que esa voluntad debería de existir antes de irse. Pero obviamente, pues no creo que lo hagan y no creo que les interese hacerlo tampoco. Cuando dices hicieron mal su trabajo para la audiencia, ¿nos podrías contar más o menos qué es lo que ustedes creen que fue, digo, además de la ineficiencia de la investigación, pero puntualmente, ¿cuáles cosas fueron las que hicieron que lastimaron más todo este proceso de acceso a la justicia? Pues lo que lastimó más fue, obviamente, las filtraciones, la criminalización de nuestros familiares que murieron ahí, siempre estarlos como, no sé, manchando la imagen de cada uno de ellos. Eso yo creo que es lo que más duele, ¿no? Filtraciones desde el día uno en donde muere mi hermano y mi madre se tienen que enterar por medio de un medio de comunicación, por la televisión, en lugar de que nosotros llegáramos a darle la noticia, ¿no? Entonces, desde ahí creo que eso es lo que más ha dolido. Y yo creo que lo más importante y lo fundamental fue que no preservaron la escena del crimen, ¿no? O sea, desde ahí yo creo que era básico, era lo mínimo que tuvieron que haber hecho para poder ellos mismos realmente avanzar en este tema. O sea, hubo mucha gente que entró, mucha gente que tocó el lugar, mucha... no sé, y ahora que vimos los videos, pues pudimos ver que era una cantidad enorme de gente que no había una seguridad como para preservar la zona, ¿no? Entonces, creo que ese punto fue medular en cuanto a la investigación y el que no se permitiera ver desde el principio los videos, porque ya los vimos a dos años después y pues obviamente ahorita, aunque vayamos a la escena del crimen, si ya está tan contaminada, pues ya sería muy difícil como encontrar a lo mejor nuevas evidencias. ¿Tuvieron la oportunidad, Pati, al inicio de ver la investigación? Y también nosotros estuvimos como acompañantes precisamente de ustedes. Pero me gustaría que le contaras a la gente que nos ve el por qué se han ido descubriendo nuevas cosas, ¿no? Digo, nosotros lo sabemos perfectamente, pero se ordena a la comisión que hagan nuevas situaciones, una de ellas es la de los videos, y que le contaras un poquito a la gente por qué descubrimos nuevas cosas o a raíz de qué estamos descubriendo nuevas cosas. Porque sin duda no hay voluntad de descubrir estas nuevas cosas. Es decir, vimos los videos y la respuesta del Ministerio Público era pues es que no se ven, es que están muy lejos, es que no sé qué, y siempre había un es que, ¿no? Pero que le contaras un poquito a la gente por qué creemos que va, o sea, sigue teniendo nuevas cosas, siguen apareciendo nuevas cosas que se tienen que resolver. Sí, pues creo que lo descubrimos a raíz de nuestra propia investigación, ¿no? O sea, realmente al tener acceso a los videos y contrastar las declaraciones iniciales que teníamos, porque como decía, desgraciadamente no se nos permitió hace mucho ver esos videos, hemos descubierto que hay falsedad en las declaraciones. Entonces, desde ahí hemos descubierto que podría haber por ahí cabos sueltos que nadie se ha percatado de que existen. Pero realmente ha sido a raíz de un trabajo de la coadyuvancia y de los familiares. O sea, no ha sido una cuestión de las instituciones. Ellos no han, incluso justo como decías, cuando se veían los videos, pues por parte del Ministerio Público era como si no estuviera viendo nada. O sea, todo el tiempo haciendo otro tipo de actividades, con el celular, incluso durmiendo, ¿no? Sí, sí. Y bueno, ni siquiera anotaciones en donde podría decir, ah, pues esto puede ser algo que sea importante, ¿no? Y que yo, como Ministerio Público, que tengo toda la información aquí a mi alcance, con los videos, que puedo analizarlos más a fondo, que tengo el expediente completo, me podrían servir. Pero en realidad no les interesa. O sea, ellos ya creo que tienen una hipótesis, que justamente nos decía el Ministerio Público, esto fue una cuestión de drogas y ya. ¿Por qué? Porque la experiencia me dice que así es. Pero bueno, ¿dónde está la investigación, no? Entonces, ¿para qué sirve la ciencia? ¿Para qué se hacen peritajes? ¿Para qué mutilaron sus cuerpos con la necropsia? Si en realidad no buscaban un dato que fuera relevante para la investigación. Y justo ahora con los videos, pues pasa exactamente lo mismo. Los nuevos avances o lo poco que podemos saber en donde hay nuevas cosas que aparecen justamente ha sido por una investigación propia, ¿no? Por un interés propio de la coadyuvancia y de los familiares que nos hemos sentado a trabajar en este tema. Eso me lleva a otra pregunta, Pati. Porque nos enfocamos mucho a hablar sobre lo que ocurrió hace tres años. Y tú te has convertido en una defensora de derechos humanos. Tú un día me decías que antes no hacías este trabajo y ahora es parte de tu vida y trabajas también y tratas de empatizar con otras víctimas. ¿Por qué no nos cuentas un poquito cómo también ha sido tu proceso? Pues desgraciadamente fue algo que me llevó a lo mejor por una desgracia, ¿no? Obviamente sí era yo de las personas que de repente con los 43 iba a marchas o estaba ahí, ¿no? Pero cuando te toca realmente pues te transformas, ¿no? O sea, empiezas a dar... No te das cuenta cuando ya estás involucrado en otros temas. Pues aquí el proceso ha sido fuerte porque realmente, pues como las otras familias están lejos, me ha tocado como estar al frente, ¿no? Porque a lo mejor tengo la facilidad por estar aquí en la ciudad. Y me he ido involucrando poco a poco a leer más, me interesa saber un poco más. He avanzado pues sin darme cuenta así como que cuando lo pienso digo, bueno, ¿y ahora por qué estoy leyendo esto, no? O sea, realmente es algo como si algo dentro de mí hubiera crecido que no me tienen que decir hazlo, sino que ya es como algo que forma parte de mí, ¿no? El seguir justo platicando ahora con las familias que nos pudimos reunir en este aniversario. Es como si yo fuera como la líder de ellos o la persona que les dice o la persona que les informa o me preguntan y, oye, ¿tú cómo ves y qué has hecho, no? Entonces, pues eso me hace sentir bien en el sentido de que esas familias no se sienten solas, ¿no? También se sienten acompañadas y, como he dicho, nos hemos vuelto una gran familia. El proceso fue duro en un principio, sin embargo ahorita ya se me va como hilo de media, ¿no? O sea, realmente pues me he tenido que acostumbrar a estar trabajando en esto, a interesarme en los temas, ¿no? Y a lo mejor me he hecho pues más sensible también al dolor de otras personas y a otros casos. Y a que me moleste el que maten a otro periodista, el que me duela que haya feminicidios, el que me duela que haya violencia en las familias. O sea, realmente pues me hice más sensible al tener que vivir esta desgracia. Y es que, bueno, a mí me surge otra cuestión acá. No hay que olvidar, Ana, Pati, a todo el público que nos ve, que la Ciudad de México es la ciudad más violenta contra la prensa en todo el país. Miguel Ángel Mancera nos dejó esa herencia y se fue muy cómodamente. ¿Al Senado? Al Senado, sí, sí. O sea, va a seguir haciendo como función pública. Pero no hay que olvidar eso. No hay que olvidar que la Ciudad de México no es la ciudad ni la capital del periodismo libre de la que todo el mundo nos quiere vender. Eso no es una realidad. Y ahí me gustaría preguntarte, Pati, más allá del tema familiar, que desde luego pesa y pesa mucho, ¿por qué tú crees que es importante que la gente siga alzando la voz en asesinatos a periodistas? Es decir, ¿cómo nos impacta? Mucha gente seguramente nos verá y dirá, bueno, es que eso no va a pasar, o aquí no pasa, o es aislado, o esto. No, no es aislado. Es una violencia que se viene generando desde hace mucho tiempo, que hemos venido denunciando un grupo de personas y organizaciones familiares que han estado ahí con el dedo en el renglón. ¿Por qué es importante que alcemos la voz cada que hay violencia contra la prensa? Mira, yo creo que hay dos tipos de prensa, ¿no? O sea, la prensa que realmente hace periodismo, que es a los que matan, y las periodistas que están vendidos hacia medios, ¿no? Yo creo que debemos levantar la voz porque ustedes son los que nos informan a nosotros de lo que realmente está pasando. Es muy doloroso ver que la gente que realmente está trabajando, que se está partiendo la vida por informar a los demás, que está haciendo nuevo periodismo, por dos, tres pesos, porque la verdad es que los periodistas ganan nada. O sea, los buenos periodistas y los verdaderos periodistas, que son los que nos dicen la verdad, son los que menos ganan, ¿no? Pero, sin embargo, están ahí por una ética, por el amor a lo que hacen, por decirle a la sociedad que despierte, ¿no? Y que veamos la realidad de lo que está pasando. Yo creo que nosotros les debemos a ellos el indignarnos, el enojarnos, el alzar la voz cuando nos quitan a esas personas que nos dicen lo que realmente es este país, ¿no? Sí es muy doloroso saber que te sientas a ver noticieros de personas vendidas a medios, que lejos de informarte, o sea, manipulan siempre la información y te dan la visión de un país que no es, ¿no? O sea, yo cuando escuchaba a un periodista que decía que a mi hermano nadie lo conocía y que era una persona X y que hacíamos un escándalo por eso, no es tanto porque fuera una persona conocida o no en un medio famoso. Creo yo que es porque era un periodista que realmente informaba de lo que realmente pasaba y que se moría de hambre trabajando de eso, pero que lo seguía haciendo porque le gustaba su trabajo, ¿no? Y yo creo que como él hay muchísimos periodistas aquí que son los que hacen buen periodismo en donde a la sociedad les debemos y les tenemos que agradecer que estén haciendo ese trabajo, que estén cubriendo las notas que realmente son importantes, que nos informen de lo que realmente ocurre. Y yo creo que toda la sociedad nos debemos de hacer sensibles a esto y darnos cuenta de que no precisamente lo que vemos en la tele es real, que realmente no esos periodistas son buenos periodistas, ¿no? O sea, decíamos, muchos son periodistas chayoteros que nada más pues son vendidos y dan notas porque así es, ¿no? O sea, les gusta llamar la atención, son amarillistas o X cosa. Pero yo creo que la sociedad les debemos a los periodistas que nos informan de esto en alzar la voz cuando esto ocurre. Además de que no solo son periodistas, son seres humanos y tras de cada periodista que pasa esto, hay una familia, hay una tristeza, hay un dolor, hay más personas que también como cualquier persona que se le muere un familiar también sufre. La única diferencia es que a ellos comúnmente los matan de una forma muy violenta. Justo sobre esto, ¿tú crees que la sociedad ha respondido al clamor de justicia? De Rubén, de Emile, de Alejandra, de Nadia, de Yesenia. ¿Ha habido una respuesta de la sociedad respecto a esto? Pues creo que no a lo mejor la que quisiéramos, pero yo creo que hay un sector, un gran sector que sí, ¿no? Que sí se compromete y que sí tiene una respuesta. Justamente ahora que estamos en el tercer aniversario, he conocido gente extranjera que a lo mejor no sabía del tema, gente de aquí que al escucharnos hablar en entrevistas y en el recorrido que hemos hecho con esto, se acerca y nos dice, lo sentimos y gracias por seguir en esta lucha, ¿no? Que no se han vencido y que aquí siguen porque eso va a ser el cambio. Entonces yo creo que hay un gran sector que sí, a lo mejor quisiéramos tener a todo el país apoyándonos, ¿no? Pero bueno, también es complicado y se entiende. Se entiende que a veces a la sociedad también le dan miedo, sufren intimidaciones, tienen miedo de que a sus hijos les pase algo, de que ellos mismos, ¿no? O sea, también es comprensible porque justamente no vivimos en un país seguro. Pero creo que sí ha habido respuesta, ¿no? Antes de hacer esta situación del festival, nosotros quisimos acercarnos hacia los vecinos de la colonia Narvarte para decirles y comentarles que íbamos a hacer este evento, que los invitábamos y que fueran partícipes, ¿no? Que no se molestaran porque cerramos la calle, que no lo vieran como una agresión de parte de nosotros. O sea, la agresión ya ocurrió hace tres años. La violencia, el asesinato ya fue hace tres años. Y nosotros no queremos venir a violentar a los vecinos. Queremos que ellos se unan, que ellos sepan que seguimos con este dolor. Entonces por eso se hizo esa invitación. Y podría decirte que en la colonia hubo, por lo menos en un 50%, sí la disposición de la no molestia, ¿no? O de acercarse por lo menos y asomarse un poquito que estábamos haciendo. Sin embargo, también hubo vecinos del mismo edificio que dicen, o sea, ya, como si nosotros fuéramos los malos, ¿no? Ya déjenos en paz, ya no vengan a cerrarnos la calle. Nos están quitando nuestra libertad, nos están invadiendo nuestra tranquilidad, ¿no? Y obviamente lo respetamos. Pero creo yo que sí sería como importante que la gente se haga un poquito más sensible en esto y entienda que no estamos haciendo pandillerismo ni nada de eso. Estamos haciendo eventos culturales para que la gente conozca, se acerque y podamos expresar nuestro sentir y obviamente seguir recordando nuestros muertos. Pues precisamente hablando de esto, el día de ayer se presentó o se hizo un mural para recordar un memorial en la colonia Narvarte para recordar esta masacre y para que exijamos como parte del gobierno de la Ciudad de México, como parte de la sociedad, más bien de la Ciudad de México, Justicia y Memoria y Verdad. Vamos a verlo en un video. ¡Gracias! 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 Pues ahí está el video del mural que se realizó a propósito del tercer aniversario de este multihomicidio conocido como multihomicidio Narvarte. Me gustaría, Patti, que nos contaras un poquito brevemente. Se han hecho muchas cosas, se han hecho muchas cosas. Hemos hecho eventos políticos, hemos hecho seguimiento jurídico, hemos hecho muchas cosas más. Hemos, simbólicamente, el año pasado cruzamos la Procuraduría de la Ciudad de México por todas las fallas que ha tenido y seguramente no nada más en este caso, en todas. Pero en este caso hay particularmente muchos detalles que nos llevan a creer que quieren hacer eso. ¿Qué representa para ti el que ahora se haga, digamos, como en otro contexto, en lo cultural, en el mural? ¿Qué representa para ustedes el que ya no sea también, o sea, más allá de lo jurídico y de lo que hemos hecho, que ahora sea también cultural? Mira, pues van tres años que se hace también de forma cultural, este fue el tercero, pero cada vez hemos como crecido, ¿no? Hemos hecho más y más y más y más actividades. Pero significa mucho el hacer este mural colectivo porque te das cuenta de la respuesta de la gente y además de forma artística pueden plasmar todos sus emociones, ¿no? Entonces vas tejiendo como una red, pero más sentimental, o sea, sin tenernos que preguntar justamente cómo va la investigación en todo esto, nos volvemos empáticos a través del arte, ¿no? Entonces, pues pintamos juntos, hubo respuesta de la gente, hubo muchos colectivos que también se unieron para poner el diseño, nos apoyaron con materiales, las organizaciones, en este caso pues artículo 19, estuvieron ahí con nosotros y realmente es como un cobijarnos, ¿no? Un cobijarnos ayudándonos pues a través del arte, de la pintura y creo que eso es muy simbólico porque además es hablar con otro lenguaje que se queda ahí por mucho tiempo, ¿no? Como la gente cada que pase por ahí lo va a ver, lo va a recordar y no es una situación como el año pasado en donde se clausuró, ¿no? Y es una cuestión más política, pero ahora yo creo que a través del cariño también se puede demostrar que estamos unidos. Pues ahí está. Pues nos acabó el tiempo. Oh, qué barbaridad. Esperamos que el próximo año podamos contarles que este caso tuvo justicia, verdad y reparación. Esperamos que todos ustedes puedan pasar por la calle Xochicalco y recuerden a cinco personas, Mile, Yesenia, Alejandra, Nadia, Rubén, que fueron asesinados en la colonia de Albarte y que ese mural le signifique una exigencia directa hacia el gobierno para que esto nunca más vuelva a ocurrir. No queremos más asesinatos a periodistas y queremos verdad y justicia para el caso de Rubén Espinosa y Nadia, Mile, Alejandra y Yesenia. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Gracias a ti. Muchas gracias, Patria, por estar aquí.